Así celebraron 80.000 antorchistas, 30 años de lucha y organización del Movimiento Antorchista en Ixtapaluca. Con una gran muestra de unión y fuerza, los antorchistas festejaron tres décadas de la llegada de su organización a este municipio del Oriente Mexiquense. Durante su discurso, el líder nacional de los antorchistas, Aquiles Córdoba Morán, aseguró que en México no hay políticas para combatir la pobreza del país, por lo que es necesario implementar cuatro ejes básicos para un nuevo modelo económico. Que no hay políticas redistributivas del ingreso nacional. ¿Cómo se redistribuye la briqueza? Con salarios buenos, con empleo para todos, con gasto social dirigido a las mayorías, cobrándole más impuestos a los que ganan más. Muchas gracias a todo el pueblo de Ixtapaluca por su apoyo. Continuemos trabajando por nuestro municipio.